Muy buenas, Asturias. Estoy aquí en compañía de uno de los primeros turistas que se acercó por esta ciudad. En los últimos años hubo metiose de cabeza en el circuito turístico internacional y ahora son un montón de viajeros los que vienen a visitar la ciudad. Y este va a ser otro capítulo en el que voy a volver a ganar el reto, porque llevo ganados tantos ya que ya ni me acuerdo. Voy a ganarte el torneo de quien ya el mejor presentador del verano y en mi camino al estrellato voy a acabar siendo famoso hasta en el concello de Hollywood. ¿Qué? ¿No te doy envidia? Claro que te la doy. Por eso y por el sitio en el que estoy. Ni envidia ni endivia con queso fresco. Hoy mismo voy a demostrarte una vez más y ya no sé cuantes que te doy mil vueltes. De hecho, por eso estoy en este concello de soto del barco, donde el nalón desagua en el Cantábrico, donde tienes que meterte de puntilles en el agua para no pisarles angules. Antiguo puerto carbonero y conservero. Por eso vine, para conservar el mi puesto como mejor presentador del verano ganándote una vez más el reto de tú a la montaña y yo a la playa. El café con angules por fin quien lo paga. La tepea. Estás tirando todo. Mira que estás montando. Para ser surferu, entre las cualidades, da que seas rizoso y con melena el viento. ¿Qué quiere decir la palabra meruco? Eso es carne. Hoy tienes ganas de que escancie yo, ¿eh, Camilo? La más emandrada yo creo que es una cabeza de cabra proveniente de un colgante de este tamaño. Igual tiene más de un kilómetro de largo. Dicen que es la playa con más yodo del norte de España. Diez calles diferentes, diez personas, cinco minutos y no yo os lo digas. Clarín escribió en La Regenta que Betusta era una ciudad que dormía. Cuenta la leyenda. Y cuando el capitán James Cook, en asturiano Xayme Cocina y sille de carbón Xayme Yar, llegó allá por el siglo XVIII a las islas de Hawái, observó que los nativos, para divertirse, en vez de ir a hacer el amor con los nativos, metirse al agua con tablas y deslizables sobre los soles. Sin entrar en valoraciones sobre lo poco que tenían que hacer o los refalfiados que taríen los nativos para desarrollar esta actividad, el surf llega hasta nuestros días como una de las actividades más populares y practicadas tanto en Asturias como en el resto del planeta. En la escuela de surf, Rompiente Norte lleve más de 15 años enseñando a nativos y a foriatos a ser unos auténticos ases de la tabla. Vamos a falar con el que lo lleva aquí mismo, en la playa Los Quebrantos. Y Efer, llámase Fer, Esurferu, de estos rubios, guapos, con el pelo rizoso, colores pastel, sudaderes de marca, ya sabéis, tío majo. Que sí, que sí Fer, que a mí esta parece de las más guapas. ¿Para ti cuáles son las playas más guapas de Asturias? Me gustan mucho las calinas que hay para el barca y para muros y eso, calinas de las solitarias. Cada vez doy esa zona de acantilado alto que nadie baja y está solo en la playa, a mí eso gusta mucho. ¿Y bajas tú ahí con la tabla? No, con la tabla no, yo bajaba con mi padre y con mi madre, que era donde me llevaban de pequeño. ¿Y de los que pueda conocer todo el mundo? Me gustan mucho las llanas. ¿Dónde y eso? En muros, me gustan mucho las llanas. Hay que caminar un poquitín también, bueno, hay que subir un poquitín, bajar bien fácil, pero subir una playina muy clara de agua y con muchos pozos y eso me gusta mucho. Las llanas, en la nuestra sección de playas y creces. Y la de mi familia, que es Arnau. Para ser surfero, entre las cualidades, tal que seas rizoso y con melena al viento, dígolo por ir a Turquía, que ahora está bien de precio. Hombre, yo creo que ahora mismo para ser surfero no se necesita. Antes sí, cuando nosotros empezamos había muchos estereotipos, ahora hay que estar tatuado. ¿En serio? ¿El postureo de los surferos ahora hay que estar tatuado? Sí, oh, mira. Pero tú entonces no oyes surfero. Yo no soy surfero, yo lo era. Ahora ya soy currante. ¿Todo el año dais clase? No, a ver, si pudiéramos sí, pero casi todo se centra entre Semana Santa y casi el Puente de los Santos, que es cuando más movimiento de gente de fuera hay y luego que las condiciones que sean agradables. Aquí el problema es lo que sabemos, que el invierno lleve duro para todo. ¿Alguna vez cuando tienes un grupo de alumnos nuevo, que no conoces de nada, localices a un paisano, míreslo y pienses, tienes cara de idiota, parezco patoso y encima lleve grandón y descoordinado y luego te resultó ser un surfero de la de mi madre o tener unas condiciones tremendas? Pues alguna vez se dio el caso de que el que creíste que iba a ser más patoso le pegó mil vueltas al que venía con la tableta y que venía de entrenar y eso y le pegó mil vueltas. Sí que se dio el caso, ¿alguna vez? ¿Así nadie la vida? Eso dice bastante de mí, ¿no? No, decíatelo por mí. Estoy bastante sorprendido, apetecióme hacer surf. Por supuesto no lo hice, pero apetecióme. Tenía yo ganas de tentar el equilibrio, de saber si podía controlar otro tipo de tabla. La única tabla que controlo yo bien y es la de embutillos y la de quesos. Pero esta de verdad que me apeteció. Hoy pensaba yo hacer surf igual que ayer. Que también lo pensé. Nosotros a la montaña. Clarín escribió en La Regenta que Betusta, que Betusta era Oviedo, era una ciudad que dormía. Eso lo escribió en el siglo XIX. Durante estos últimos años la cosa ha cambiado mucho y hoy en día más de medio millón de visitantes se acercan a conocer la ciudad. Y ya veis, aquí ya no duerme ni el Tato. ¿De dónde sois? Somos de Ciudad Real, manchegos. De Ciudad Real, o sea que estoy disfrutando de esta temperatura a tope. Esto hemos notado el cambio del día a la noche. Es decir, allí 40 grados casi y aquí hay que echarse la manta. ¿De dónde sois? De Santiago de Compostela. Ah, bueno, ¿sois gallegos? Sí. Muy bien. Y también viene gente del oeste. Estamos aquí con un par de amigos que sois de... Pontevedra. De Pontevedra. Bueno, pues un poco más allá de Santiago. Sí. ¿Y cuánto tiempo lleváis por aquí? Por Asturias, cuatro días. Casi podemos decir que vais a adquirir dentro de poco el grado de expertos. Expertos en gastronomía seguro. Llevamos a Picos, a Cabrales. Dos días. Bueno, seguro que no es la primera que visitáis Asturias. No, estuvimos desde enero, estuvimos pasando cuatro días aquí en Oviedo. Ah, o sea que ya en este año ya es la segunda visita. Sí, porque la tenemos cerquita y además es muy bonito. Bueno, entonces sois expertos. A ver, os vamos a hacer unas preguntinas así de cultura general asturiana. A ver si nos dais tres nombres de asturianos, asturianos famosos. ¿Asturianos, asturianos? Famosos. De toda la historia. Asturianos, asturianos, sí, de toda la historia. Pues mira, yo. Fernando Alonso. Fernando Alonso, bien, uno. Villa. Villa, David Villa, dos. Melendi. Melendi, tres, ya está. El nombre de tres reyes asturianos. Pelayo, conozco a Pelayo. A Pelayo y a Asturiano, no sé, el príncipe de Asturias, si será considerado como el rey. A ver, cuando decimos, me prestas gaya... ¿Qué quiere decir? Me gustas. Algo más. La fabada, préstame as gaya. Me gusta mucho. Ah, mucho. Mucho, sí. Bien, bien. Tres platos asturianos que conozcáis y que os gusten. La fabada. El cachopo. El cachopo. Este año, el cachopo está haciendo furor. A mí no, pero a ella... Sí, sí. Judías con almejas. Ah, fabias con almejas. Fabias con almejas. Oh, ¿y habéis probado los choritos de la sidra? También, también, también. Están fantásticos. A mí me gusta el bacalao. El bacalao. ¿Ya habéis hecho un cálculo de los kilos que vais a engordar aquí en las tiras de vacaciones? Esperemos que no muchos, pero por lo menos tres vamos a pillar. ¿Estáis haciendo las tres comidas de rigor? Sí, sí, sí. Sí, sin perder una, sin saltar una. Sin perder una, no nos saltamos ninguna. El desayuno, la comida y la cena. ¿Hoy, por ejemplo, qué tuvisteis de menú para comida? Hoy hemos tomado chipirones, hemos tomado... Tabla de queso asturiano. Tabla de queso asturiano. Hemos tomado un chuletón de ternera. Oh. Es decir, que bien. Y luego de postre ha sido... Requesón. Requesón con miel y nueces. Nueces. Bueno, y ahora caminarlo. Ahora, que por eso no paramos de andar. Por eso no paramos de andar. ¿Qué quiere decir la palabra meruco? Ahí no, hay metillas. Ahí me has pillado. ¿Qué has pillado? Eso es carne. Bueno, se podría comer. ¿Qué es peor que encontrar un meruco o una manzana? Gusana. Un gusana. Eso. Peor que encontrar un meruco o una gusana es encontrar la mitad del gusano. ¿Qué será el campano? Es del río, os doy una pista. ¿Una trucha? No, nada grande. El campano es el salmón. El primer salmón que sale de... Un experto, ¿eh? Del río. No sé si se desería o... Los dos, todos tienen su campano. Ah, bueno. Todos tienen su campano. El primer río que se salga, que se pesca. Muy bien, muy bien. Yo a la playa. Bueno, Roberto, ahora llegó el momento que tanto lleves esperando. El reto. Voy, decíte cuál. Y el reto que tienes que hacer. Tienes cinco minutos para cruzar la playa desde donde comienza hasta el agua, desde comienza hasta el agua, sin pisar la arena. Y puedes utilizar cosas tuyas, objetos tuyos. Hoy tienes ganas de que escancie yo, ¿eh, Camilo? Oye, ¿qué tipa es? Si en vez de apostar un culín, apostamos una tapa de oricios. ¡Oh, qué daño! ¡Madre mía de mi vida! ¿Pero quién coño puso este agujero aquí, caramba? Menos mal que corté les uñas de los pies. ¿Qué son de esas cosas? ¡Oh! Ganaste, Camilo. El truco era ingenioso y parecía buena idea. Igual que cuando Fernando Alonso fichó por Ferrari, pero rompió el coche. Llevo a la playa. Estamos en el centro zoológico El Bosque. Y estamos con Gonzalo, padre de la idea. Y padre de la idea también, sí. Bueno, el padre y la madre y mi mujer, en este caso Ruth, ¿no? Que no está aquí con nosotros, pero el mismo peso tiene ahí aquello. ¿Cómo comenzaste con todo esto? Bueno, pues empezamos porque vinimos a vivir al campo hace 20 años. Se puso la finca anexa a nuestra vivienda en venta. Y nosotros, pues nos corre por las venas desde críos, nos corre la naturaleza. Entonces pensamos en abrir un centro zoológico, en el cual ahora ha pasado de ser centro zoológico a centro de rescate. Que puede venir a visitarlo cualquiera. Pero además animales que les damos una segunda oportunidad, un plus en los tiempos que corren. ¿Cuántas especies de animales tenéis en el centro? Especies hay como unas 90 más o menos y en total 300 y algo animales. ¿Cuántos trabajáis aquí? Actualmente estamos seis y siempre hay un par de estudiantes, contamos que unos ocho. Tenemos un proyecto educativo bastante amplio, dentro del cual incluimos la parte práctica de gente que se va a formar para veterinarios, biólogos, ambientales. ¿Teniendo tantas especies diferentes, cómo os apañáis para darles de comer? Echándole muchas horas, invirtiendo el máximo tiempo posible. Y ahora que la luz del día nos deja, pues apuramos para hacer las tareas. La verdad es que nos lleva mucho tiempo y necesitaríamos que ser más personal. ¿Y tendréis, no sé, veterinario? El veterinario oficial es externo, es del Hospital Veterinario de Buenavista, en Oviedo. Pero aquí llevamos un protocolo veterinario, con lo cual le lo llevamos nosotros mismos. Y cuando un animal necesita hacer, pues no sé, una radiografía, una cirugía, entonces sí que se traslada al hospital. Pero si no, el manejo diario suele ser aquí, en nuestras instalaciones. El bosque está abierto todo el año, salvo en los meses de diciembre, enero y febrero, que por el invierno abrimos solo los fines de semana. Y los animales así que son de climas así más exóticos, ¿cómo lo pasan durante el invierno? Bueno, generalmente los animales que pueden llegar a tener frío o no, para que nos entendamos, tienen circuitos de calefacción, con lo cual no tienen ningún problema de frío. Bueno, aquí las facturas de luz son bastante elevadas económicamente. Pero bueno, mira, pero mira esto. Mira. Pero ¿qué? ¿Esto qué son? Lemures, ¿no? Estos son lemures de cola anillada, sí. ¿De Madagascar? De Madagascar, correcto. Oye, estás tirándolo todo, estás tirándolo todo. Mira que estás montando. Me imagino que los críos disfrutan como campeones. Yo creo que disfruta todo el mundo que le guste la naturaleza. ¿Cuánto suele durar una visita? Bueno, una visita convencional de una familia, pues como en cualquier otro parque, lo único que este, pues no es el Zoo de Madrid, evidentemente es más pequeño, ¿no? Pero entre una hora y media y dos horas. ¿Hacéis algún otro tipo de actividad, tipo taller o charlas? Bueno, sí, charlas venimos haciéndolas cuando tenemos tiempo y nos dejan las tareas, hacemos charlas divulgativas y educativas. Los cumpleaños que hacemos, venimos haciendo una visita guiada, parte exterior y parte en el aula, donde hacemos parte de talleres. Luego también tenemos unas visitas guiadas especiales, donde además de ver todas las instalaciones con un guía, pues entramos a hacer alguna interacción y a poder explicar de dónde vienen estos animales, un poco más en profundidad. ¿Alguno de los inquilinos que tenéis aquí, alguno que requiera cuidados especiales? Pues sí, hay animales que, pues hay alguno con diabetes, hay algún animal con fallo renal, entonces sí, los que hay que medicarlos todos los días requieren cuidados especiales. Alimentación especial y, por supuesto, una medicación controlada, así que aquí hay animales mayores que hay que medicarlos todos los días. Si bien es verdad que no recibimos ayudas de ningún tipo, el gobierno español nos trae animales, pero tampoco colabora en el mantenimiento de ellos, entonces siempre estamos diciéndole, pues eso, que tiene que, de alguna manera, tiene la obligación de echarnos una mano, pero con las entradas de las visitas vamos tirando. ¿Tienen nombre todos los animales? Bueno, no todos tienen nombre, pero la mayoría de los animales o más característicos sí que tienen nombre, ¿no? Como por ejemplo, pues los que tienes aquí, que está el señor Alés, está Olguito por ahí, tienes a Bongo encima de ti y anda por ahí el señor Julian. Los reconocemos, pero a veces es un poco difícil, dependiendo de la postura, pues son muy similares y no es fácil distinguirlos. ¡Nosotras a la playa! Igual tienen más de un kilómetro de largo, en Palma con el playón de vallas que ya están el concello de Castrillón. Estoy en la playa los quebrantos, que ya es verdad que tienen nombre de tragedia de Lorca, pero ya la playa de San Suán de la Arena, o como dicen los de aquí, la arena, sin más. Laura, de Cuenca, tres platos típicos asturianos. ¡Ay, qué bien! Pues la fabada, el cachopo y... espérate, a ver otro. Y... fabada, cachopo... no lo sé ya. Marta de Mieres, dime, ¿tres ingredientes para preparar fabada? Morcilla, chorizo y tocino. Marco de Albacete, ¿sabría usted decirme tres consejos del oriente asturiano? Luarca, San Juan de la Arena, es el de centro. Y... judillero. El único problema que tiene usted es la diferencia entre oriente y occidente. Tres pescaos típicos de Asturias, Sergio. La anguela, la robelleza y el salmón. El rodaballo, el besugo y la sardina. Ricardo de Albacete, dígame tres personajes conocidos asturianos. Fernando Alonso, Paula Echeverría y... y David Villa. Ya son tres, Juanma Castaño. Haga el favor, corte ya. Tres animales típicos de Asturias. A ver, el oso pardo. El jabalí, el siato y el gocho. Ah, las gaviotas. Hay muchas y... ¿Eh? La vaca, la vaca. Ah, la vaca, es verdad, la vaca, la vaca. Dígame tres consejos del occidente asturiano. Qué gracia, ¿eh? Paso palabra. Tres lugares de Asturias para visitar. Pues San Juan de la Arena, Rodillero y Moros del Nado. Tres playas de Asturias. Tres playas de Asturias. Playa de los Quebrantos, Playa de las Catedrales... No, perdón. Oh, no, my God. La concha, la concha. Playa de la concha, no, de la concha no. Haga usted el favor que este programa está dándose en Hispanoamérica. Y Playa de las Salinas y Playa del Aguilar. Dime tres ríos de Asturias. El Nalón, el Narsea y el Seyá. Dígame tres montañas de Asturias. ¡Ay, que no! Que no me las sé tampoco. ¿Usted no lle de Asturias? No. ¿De dónde lle? De Cuenca. Pues eso hay que tenerlo en Cuenca. Tres minerales que puedes encontrar en Asturias. El carbón... No sé, no me acuerdo. ¿Sabría usted decirme el nombre de tres reyes asturianos? Pelayo, por ejemplo. No está mal. Dígame tres equipos asturianos que no sean de fútbol. Rompiente Norte, de Sur. Uno. La selección de béisbol asturiana. Y la de baloncesto. ¡Bravo! ¡Bravo! Dígame tres quesos asturianos. ¡Me manchego! Pues voy ponerme a tostar yo también, Ibanín. Mira a ver en Google qué factor de protección tengo que usar para que no se me ponga el bigote rubio. El Museo Arqueológico de Asturias es uno de los museos con más solera de la región. Y uno de los lugares que hemos cogido para visitar en el Concello de Ubieu. Y estamos con Ignacio, que es el director del Museo Arqueológico, y detrás tenemos a la mujer del Sidrón, que estaba contándonos a Ignacio que trajeron la desnuda, pero que alguien pensó que como aquí era una época glacial, pues que había que vestirla un poco. El museo tiene tres patas fundamentales. Una es la exposición, el área visitable al público. Otra es la custodia, restauración, catalogación de los materiales que llegan. La biblioteca es de uso público. Lógicamente los contenidos de la biblioteca, que son muy valiosos, pues son de interés histórico. ¿Cuáles son los periodos históricos que se muestran en este museo? Fundamentalmente prehistóricos, porque el museo abarca desde unos 150.000 años hasta el siglo IX-XII. ¿De todas estas etapas históricas hay alguna en particular que sea la más visitada o que la gente venga a ver con más ilusión? Las preferencias son el paleolítico, que es un área de la historia de la humanidad en la que tenemos una expresión muy relevante en el museo. Luego tenemos de la romanización fundamentalmente la minería del oro. Y luego el perrománico, que creo que es un periodo cultural que tuvo una expresión magnífica en Asturias. Y junto con los monumentos del perrománico, que están fuera del museo y afortunadamente en pie y en vida, pues tenemos piezas bastante importantes para demostrar esa época. Tenemos una serie de piezas que son las que constituyen la exposición permanente. ¿Y hay también exposiciones temporales o itinerantes? Bueno, nosotros somos un museo más prestatario porque tenemos una riqueza de fondos tremenda. Para que nos hagamos una idea así muy global, están expuestas 2.472 piezas y los fondos que tenemos del museo pasan de 20.000. ¿Cuáles son de todas las piezas que tiene el museo las que más lo solicitan para esas exposiciones de afuera u otros museos? La más demandada yo creo que es una cabeza de cabra proveniente de un colgante de este tamaño, que proviene de Tito Bustillo. Es una cabeza de cabra preciosa, perfectamente tallada, en hueso. Y esta, bueno, hay que limitar ya ahora las salidas porque sería una pieza que no pararía aquí. ¿Cómo se engrosan los fondos del museo? Como todos los museos arqueológicos parten de unos fondos iniciales que en este caso empiezan a finales del siglo XIX, 1850 y algo. Es el museo más antiguo, como bien dijiste al principio, de Asturias y de muchos otros sitios. Y luego se van enriqueciendo permanentemente con el resultado de las actividades arqueológicas o de hallazgos casuales. Oye, equipo, ¿por qué no me dejáis en paz durante cinco minutinos? ¿Marcháis por ahí con la cámara y el micro y todo eso? Y así puedo disfrutar yo de un rato yo a mi bola, disfrutando de la calma y la tranquilidad de los claustros que para eso se construyeron. Y voy a aprovechar para dar paso a Berto también, para que me deje él también a mí en paz. Puede que la playa Los Quebrantos sea un sitio emblemático de surf, pero caminando, si canses, llegues a la arena, que llegue un sitio emblemático de turisteo y fiesta. Aquí cantó Julio Iglesias. Mira pa' Ibanín, Ana y yo estamos como los personajes de cosas que nunca te dije. Cercanamente distanciados. Sergio, llegue un ciudadano de León, pero no llegue culpa de él, llegue culpa de su madre. Y además ya sabéis que León hasta Astorga llegue Asturias de toda la vida. Sergio, ¿a ti gusta de la playa? Gústame o. ¿Tú llegues de playa? Sí, de montaña. Gústame o, dicho, no vos digo yo que son asturianos, lo que pasa que no lo saben. ¿Por qué la playa Los Quebrantos es mejor que los demás? Porque bueno, porque es la nuestra y porque según los médicos dicen que es la playa con más yodo del norte de España. El agua aquí es muy buena para la salud. Y para mí es la mejor playa de Asturias, la verdad. La gente se queja por la arena, en el camino. ¿Qué problema tiene la arena? Que la arena es muy oscura, entonces la gente se queja de que los pies van negros pa' casa. ¿Y no los puedes lavaro? Eso digo yo. Madre, qué tontería más grande en Asturias, ¿algún problema tenemos con que lleves los pies negros pa' casa? Nada, el carbón, aquí es el carbón. ¿Qué tienen que tener? Tres cosas. Que tengan que tenerles playas pa' ser perfectes. Pues que esté un poco salvaje, que todavía no esté masificada, que tenga buenas dunas y que tenga buenas olas. Poco aire, en primer lugar, porque se está un poco incómodo con tanto aire, sol y buenos servicios. ¿Servicios? ¿Te refieres a todos los servicios o a los servicios de ir a mear? A todos, en general. En general, un chigre, un espacio pa' esparcer. Los de mear también está bien. Todos los más importantes, eran de los que hablábamos en realidad, solo tratábamos de no parecer demasiado escatológicos. Pues espacio suficiente, que tenga unos buenos servicios, chiringuitos, y bueno, que no tenga muchas olas también. Que no tenga muchas olas, luego te gana voy un gas. ¿De altes o de continuas? De altas, de altas. O sea, que te puedas pegar un baño de ola, pero sin perder la vida. Sí, exactamente, exactamente. Esta tiene muy buenas olas, ¿eh?, porque aquí hay surferos. Sí, pero hay distintas zonas en la playa, entonces los surfistas pa' un sitio y los que nos queremos bañar pa' otro. Dime tres cosas que siempre lleves a la playa contigo. La toalla, un balón... La tabla de todo. Y la tabla de todo. La tabla de hippie. Esta también me sirve pa' ligar. El bañador y la toalla. Ahí lo tenéis, ¿eh? Les necesidades, son las necesidades. Nada de comer, nada de beber y nada pa' leer. La crema del sol, muy importante, hay que llevarla, para protegernos. ¿Qué te llamas? ¿Y es blanca como la cuallada? Pues por eso. ¿Es blanca como la cuallada? El sol no es nada bueno. Y luego, pues, agua. Siempre hay que llevar agua. Mi móvil. Mi móvil, no os falta pa' nada. ¿A qué lo quieres? Pa' nada, tienes toda la razón. Habiendo tabla, habiendo balón y una toalla... Jueves la tabla a las olas. ¿Quienes, te secas un poco? Pensé que alguno de los dos diría... Buena compañía. Bueno, esa ya está en la playa. No ha falta llevarla. ¿Con qué famoso o famosa marcharíes tú de vacaciones? No lo sé. Ahora me pillas, pues, con... Vamos a decir un clásico, con Brad Pitt, por ejemplo. Ay, con Brad Pitt. Madre fría, si podías ser tu padre. Bueno, da igual, pero... Desde luego, la juventud que dejen y la dañe. Vosotros sois hombres de la mar. Tenéislo aquí al lado, lo queráis o no. ¿Qué pica más? ¿Un bugre, un centollo o una ñocla? Un bugre, un bugre, sí. Razona la respuesta, sois hombres de la mar. No os lo pido el caciclo. Y el que más fuerza tiene en las pinzas. El bugre y el que más fuerza tiene en las pinzas. Vale. Ok, genial. Muchísimas gracias. Ya veis que son preguntas de... Gracias, no, que acabo de confundir la ñocla con el bugre. No me lo puedo creír. Si se te ha grabado, voy a quedar como la mierda. Yo a la playa. Camilo, hasta tú sabes que uno de los grandes acontecimientos en el año en Uvieu son los premios Princesa de Asturias. Así na que voy a apostate un culín a que nun y es capaz de encontrar a diez personas diferentes te digan el nombre de uno de los premiaos a lo largo de toda la historia de los premios Princesa de Asturias. Eso sí, diez calles diferentes, diez personas, cinco minutos y no yo os lo digas. No yo os lo digas tú desde atrás, no hagas trampa. No, no, deja. Deja, deja que esto allí es cuestión de correr y ubicarse bien y saber dónde buscar las calles. A ver si piensas que voy a ir a hacerla a la calle Uría, que allí es solo una calle bien larga. No. Qué pena pa' ti, cosina, que al final vayas a ser yo el que tome la sidra. Acepto el reto, chaval. Y nos vamos a por los premiaos, de calle en calle. Oye, perdona, perdona. Necesito que me digas algún premio de Premios Princesa de Asturias que te acuerdes. ¿Uno? Como que me digas uno me vale. ¿Vale cualquier año? Sí, sí, no importa. Gasol. Ah, vienen ahí dos. ¿No se os ocurra a nadie? No me acuerdo. La selección española, de favor. Vale, muy bien, ya está. ¿Y tenemos dos? Son los sanitarios, que están premios. Tenemos tres, ¿no? Tres, ya vamos tres. A ver, vamos a asomarnos aquí a la derecha, que está la calle Rúa, y después venimos a Cima de Villa. Nosotros somos extranjeros. Ah, somos extranjeros. Bueno, venga, gracias, ¿eh? Ah, pues con Endurain, seguro. Endurain, seguro. Sí, creo que sí. Y Nadal, sí, Nadal. Venga, muchas gracias. Ahí. ¿La selección de baloncesto? Eh, ya nos va a dijeros. Ah, es verdad, muchas gracias. Un minuto, Chus, ese es lo tuyo. Bueno, plaza al ayuntamiento, venga. Ya está, que nos llevamos a la gente por delante. Buenos días, tardes. Fernando Alonso. Fernando Alonso. Vale. Pues ya está. Al final de la culturía general, no os queráis que, ¿eh? No todo el mundo. A ver. Aquí. ¿Tiempo ya? Tiempo. Ya. Pero bueno. Pero, Berto, tío, tú comesme segundos. ¿Pero qué es esto? Bueno, pues nada. Ya veis. Hay que, hay que premiar a gente más conocida. No sé, a Bustamante o a alguno de estos. A Melendi. Yo a la fe. Otro empate. A mí me habría gustado que consultaran al bar. No quisieron. Yo sé que mis minutos son de 40 segundos. Lo tengo clarísimo, porque yo calculo muy bien. No puede ser que haya echado 5 minutos en dar ese paseu que di. Sí, juegues con ventaja, ¿eh? Solo yo. Tienes un enchufe con el jefe. Solo yo. Sinceramente, Camilo, no pensaba perder este reto. Pero la vida ya sí de desagradable. Como esas personas que en el instituto te decían que no habían estudiado para el examen y luego sacaban un 9. Seguro que tú ya eras de ellos. Tómalo a la Misalú, que hoy están fallándome las defenses. Yo a la playa. Y si puede ser, a la de los quebrancos. Bueno, pues, como decía la canción, lástima que terminó el festival de hoy. Como decían en Galípoli, te veré cuando te vea, si no es que te veo yo primero. Pero volveremos. Así que ahí os queremos ver, ¿eh? En nuestra próxima entrega de... Tú a la playa. Yo a la montaña.